A la tesorera, a la señora Félix, y a ver, asistente, a ustedes, honorables colegas, el regidor Arturo, del PLD, ¿quieren que lo mencione? Arturo, Arturo Santo, me pidió que lo mencione, me dijo que lo mencione, lo fue mencionando, de manera particular, pero un saludo muy especial a todos los colegas regidores, al cuerpo que nos ayuda siempre aquí en la sesión, a los medios de la prensa, hoy parece que no hay interés, sacaron la prensa aquí hoy, hay poca prensa hoy, y al público que nos visita aquí. Miren, yo quise tomar este turno, por eso no quiero que abrieran una agenda, para no romper lo que se llama reglamento parlamentario, pero este es el espacio de nosotros, y quise tomar este turno por dos razones, y voy a aplicar uno que es el primero. Fíjense, hay una comunidad de la cual aquí habemos 11 regidores, 12 son, 12 regidores que las representamos, y en la comunidad al final de Maquiteria, pues han llegado hace, en unos meses han llegado una persona que ni siquiera viven ahí, y han instalado ahí un negocio, un restaurante, que yo quiero que ustedes le invito a todos los regidores, a los 12 regidores que somos los regidores, que pasen por ahí, para que vean si lo que estamos diciendo, y le invito a que pasemos en cualquier momento por ahí, para que veamos. Y aquí está el señor Secretario General, en varias ocasiones, se han dirigido al Departamento de Espacios Públicos, en una vez, pues fue desalojado, irresponsablemente, porque es un parque que está al lado de quien le estamos faltando el respeto, hoy en día que es Juan Pablo Duarte, es él que está aquí, en las Américas, frente al mundo de Juan Pablo Duarte. Pero no entiendo qué es lo que pasa, no entiendo qué es lo que pasa, que en la comunidad, los que viven ahí, porque ni siquiera los que están ahí son de ahí, los que viven ahí, se han hecho distintas denuncias, y aquí tengo una de mes de junio, que fue acudida por el espacio público, y lo quitaron, pero quitaron un carrito que tenían ahí, pero ahora han instalado un furgón de 20 pies, dentro del parque, han quitado la mata, tengo fotos aquí, para que no, porque le hago seguimiento, tengo videos, tengo fotos y todo aquí, donde le han quitado el lugar de espacimiento, a las familias que viven allí, y muy especial a los niños, porque es una calle sin salida, es una calle sin salida. En el día de hoy, en el día de hoy, honorable secretario general, me apenas, no tengo que hablar porque estuvo un incidente fuerte los otros días en la reunión, porque digo, ¿qué es lo que pasa? Dime qué es lo que obstruye, que no haya quitado ese desalojo, porque si es un infeliz, que tiene un triciclo, que tiene un motor, como lo están haciendo, que tiene una pasola, pues se lo llevo. Bueno, quiero dar un ejemplo, en el día de ayer estaba mirando las redes, donde un muchacho que acababa de llegar a un delivery, que no tiene derecho a ocupar la acera, estamos de acuerdo, ni al espacio público, y lo agarraron y se lo llevaron, pero este, parece, no sé qué es lo que pasa. En, me lo contaron, no me lo contaron, no lo vi, había una muchacha que llegó de trabajo allí en Villadueste, me lo contaron, no lo vi, pero me lo contaron. Llegó, ella tiene una pasola, llegó de trabajo, lo puso en la acera, el niño lo brincó encima, y ella perdió un poquito de tiempo, y vino al espacio público y le llevó la pasola, en lo que le estaba dando cariño a su hijo, acabando de llegar a trabajar. Entonces, no entiendo, señor secretario, qué es lo que pasa, que las autoridades que nos representan, que son las ejecutivas ustedes, a través del departamento de espacio público, que nos quitan el furgón. En el día de hoy, a mí se me acusó del antes secretario general, que yo tengo un choque político con un compañero de mi partido, pero, qué bueno secretario general, yo quiero que usted me entienda. ¿Usted sabe quién está aquí en la tarde de hoy? Está aquí, que no tenía el placer de conocerla, pero sí tenía alguna referencia de ella. La doctora Argentina, Argentina Marcelo, la doctora Argentina Marcelo está por ahí, y grosso error, de lo que me acusó el director de espacio público, pero, grosso error, la doctora Marcelina es una doctora comunitaria, pertenece a un partido, que no me importa que sea, pero no pertenece ni siquiera al mío, y ella es la presidenta de la Junta de Vecinos, y representa ese sector. Está por allá la doctora Argentina Marcelino, es un alto dirigente, es un partido que no me importa con ese partido, está haciendo un trabajo comunitario, reclamando lo que es. Entonces, yo quiero, para que la sangre no llegue al río, honorable, yo les voy a decir por qué, yo les voy a decir por qué, se les voy a poner el video, donde la noche y entrenoche, apareció allá el departamento de Interior de Policía, hizo un levantamiento para también velarse todo, y ahí envía el dueño, me mandaron un video, el dueño boceando, que salga uno para matarlo, un puesto y esto, y todo esto, lo tengo en el video, se lo voy a poner el video, pero no lo voy a hacer, para que no sepan lo que yo estoy diciendo, lo tengo en el video, y se lo voy a poner en el video, pero en un momento determinado. Entonces, yo quiero, secretario general, que a esta comunidad, que a esta comunidad, se les ponga atención, o no sé qué es lo que pasa, porque me voy más lejos, me han amenazado, incluso de ahí los dueños de eso a mí, de que, de que me van a cancelar incluso el personal que yo tengo aquí, o sea, que yo no sé cuál es la encuña que ellos tienen aquí, sí, 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 no sé qué es lo que ellos tienen aquí, y yo dije, bueno, pero será un hijo de divastasio, de que hay ahí, o un sobrino, o un nieto, o un tío, diría yo, porque qué es lo que pasa, donde estamos ocupando un parque, que usted lo conoce, y usted actúa en consecuencia, la primera vez, está en consecuencia, pero ya han puesto un fulgón de 20 pies, y nos hace la comunidad, hagan una representación de la directiva Junte Vecino, de la Junte Vecino, esto, yo creo que los funcionarios, tienen que tener ética en su trabajo, en su trabajo, y me refiero al director de espacio público, tiene que tener ética, porque ese señor, desde que nosotros vamos allá a reclamar, seguido, me llaman a mí de la otra parte, de la otra parte, entonces, pero yo me pregunto, entonces, ¿cuál es la componente? porque nosotros, viene la comunidad, y podemos accionar algo, lo que sea, y no tiene que saberlo la comunidad, ni siquiera quien puso la denuncia, porque se está cogiendo un espacio público, que es de todos, señor Colón, entonces, los funcionarios, tienen que tener ética, usted vio, adelante usted no me acusó, pero mire, gracias a mí, la doctora, la doctora, Marcelo, Marcelo está ahí, Argentina, estás ahí, que es presidente de la Junte Vecino, amiga de Fortuna, y no de Mede Garcilio, pero es una verdadera dirigente comunitaria, una verdadera dirigente comunitaria, porque nosotros los políticos, la mayoría ven en la parte política, pero también a la doctora, que vea como una gran dirigente comunitaria, que ella es, como quien dice, la mamá de ese sector, y ella, me gustaría, que en un momento determinado, le iba a ir a ir a presionar, para que ella se expresara, y ella es dirigente de otro partido, que no quiero mencionarle, porque aquí no estamos mencionando partidos, no, pero yo no quiero mencionar partidos, porque a mí se me acusó, delante de usted mismo, y delante de Colón, que yo tengo una resilla, política interna, y creo que, bueno, los compañeros que nos conocen aquí, creo que no tengo por qué tener resilla, aquí está la compañera Anibel, que es de mi bloque, y creo que sabe cómo yo me manejo, al contrario, al contrario, para los que hay que defenderlo, se va a defender, se tiene que defender, secretario general, yo quiero que por favor, yo quiero que por favor, por favor, que esa comunidad, que está ahí en representación, que se le dé ya todo el apoyo, porque no podemos permitir, que cualquier particular, coja lo que es a las áreas verdes, y yo no estoy mintiendo, es una área verde, usted la conoce, entonces, si la coja es esa, mañana no tenemos la moral, de sacar otro, que se mete en la área verde, y eso es lo que estamos evitando, por lo que nosotros pedimos, en nombre de la comunidad, de la final de la 25 de febrero, de que se le dé respuesta, a ese caso, que hoy representan dignamente, esas personalidades, que están ahí, de la Junta de Vecinos, de ese sector. Quiero dejarlo.